¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo otro vídeo de enseñando mi colección de rol en físico Creo, creo que es el número 11, ¿vale? Esto de ponerse a grabar sin mirar qué número toca es maravilloso Así que yo creo que es el 11, si no pues lo pondré bien en el título Y el caso es que hoy con este maquillaje que veréis dentro de unos días Bueno, más bien veréis otros vídeos con este maquillaje dentro de unos días Quiero, pues eso, enseñaros otros manuales porque la verdad es que tengo para hacer varios vídeos más Pero hasta que no me los acabe de leer algunos de ellos pues no los voy a enseñar Porque sabéis que me gusta comentarlos así sobre la marcha un poquito por encima Y bueno, pues hoy os traigo 5 manuales Ya digo, tengo unos cuantos más y seguramente me dé para hacer otros 2 o 3 vídeos Pero el caso es que, sí, estoy con estas pintas por algo, ¿vale? Porque voy a empezar enseñándoos esto de aquí ¿Vale? Ryotama Ryotama es un manual que vais a tener la reseña dentro de poquito Y no os voy a hablar mucho de ello Simplemente deciros que, bueno, ya veis que la estética es preciosa Y que yo he intentado hacer algo A ver si consigo... Yo he intentado hacerlo, ¿vale? Vamos, soy la viva imagen de yo Pero bueno, yo lo intenté ¿De qué va Ryotama? Pues Ryotama es un juego de viajeros En el que tú interpretas a una de estas personas Que en algún momento de su vida ha decidido que se quiere ir de viaje Porque es así como funciona el mundo en Ryotama Es un juego que además se hace entre todos Las poblaciones, las ciudades y demás O los pueblos se hacen un poco entre todos Y es bastante sencillito Yo es verdad que ahora mismo, a este punto, todavía no lo he dirigido Pero sí que lo voy a dirigir Así que yo digo, Ryotama es un juego precioso O sea, precioso a nivel de estética De jugar, de que yo ya he jugado una partida Y he dicho, es que esto es de disfrutar O sea, además llevábamos niños de 12 años o alguna cosa así Y era una maravilla jugar este juego Entonces, como digo, vais a tener la reseña dentro de un poquito en el canal Así que no me voy a enrollar mucho más con ello Porque es eso O sea, yo lo recomiendo muchísimo A pesar de que ya digo, todavía no lo he dirigido Sí que lo he jugado Y creo que puede dar para varias cosillas interesantes Así que como digo, el primero de este vídeo Ryotama Y... Soy la misma imagen de Aorryu Vamos Igualita Vale El segundo Es otro que ya me habréis visto Como 6, 7 vídeos 8 en el canal Porque también es de... The other selves Vale Hablaneda Hablaneda sabéis que es un juego En el que interpretas a los malos De la película Sois personas que han sido condenadas a muerte Y que han elegido ir a la ronda En vez de a la horca Y bueno, pues os encargáis de hacer las tareas Que nadie más quiere Que bueno, algunas son repartir el correo Pero otras son escoltar a gente Derrotar monstruos Y como digo Bueno Las partidas pueden salir muy divertidas Depende de cómo las hagas Porque es que es eso Imaginaros que interpretáis a lo peor de lo peor Entonces Ciertos trabajos vais a decir Anda y que lo haga A quien yo te diga O no Porque al fin y al cabo Es vuestro trabajo Y si no os pueden matar Así que Vosotros veréis Cómo lidiáis Con esos personajes De... Me van a matar Pero es que si no Me van a matar De otra forma Pero tengo que pagar mi deuda A ver si en algún momento Soy libre Y ya está Aparte que bueno Que ya lo he dicho Que está ambientado en Asturias Que... Que... Que no puedo pedir más Que está en mi tierra Esto Y que me han dado ganas De ir a Blaneda Algún día iré a Blaneda Cuando se pueda salir de casa Y no estemos encerrados En perímetro en Gijón Algún día iré a Blaneda Que sí Que no tendrá nada que ver Pero yo iré Al cartelito Donde pone Blaneda Sacaré mi manual Y daré la foto De Blaneda Ya no me hago el maquillaje Porque igual llamo la atención Si me hago el maquillaje De Sirte Pero... Con ganas Me quedaría Así que bueno Como digo Manual muy bueno Que a mí me ha gustado muchísimo Y que aparte Bueno Pues os dejaré también la reseña Porque ya digo De este manual Ya tenéis de todo En el canal Y aún así Seguramente Acabe trayendo cualquier cosa más Seguro Que alguna cosa más Se me ocurre Y... Y ya digo También bueno Ya aprovecho A dar las gracias A la editorial Porque estos dos libros Me los han mandado ellos Así que bueno Yo aprovecho A dar las gracias Desde este vídeo Vale Los siguientes Va a quedar un vídeo Corto O sea Creo que me voy a tener Que enrollar más En cada juego Porque llevo 5 minutos Grabados Y sí Hoy no me acerco ¿Vale? Hoy estoy con lentillas Así que desde aquí Puedo ver perfectamente El tiempo Llevo 5 minutos Y ya he comentado Algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Bueno El caso es que Oye Para variar un vídeo De 15 minutos Porque me puedo enrollar 5 minutos Con cada uno Tranquilamente Sí, sí, sí Podría ser Mira Uno que me hace juego Sí Me hace juego Guay Pues eso Girl and the Ground Manual de De Hell's Press Que además creo que Si no me falla la memoria Salió hace poquito Y el caso es que Bueno Aquí pone De 3 a 5 participantes Y 4 horas No sé hasta qué punto O sea Yo creo que esto Puede dar para mucho Porque Es un manual ¿Vale? Es un Un PBTA Con libretos Y demás Pero No es como Otros manuales De PBTA Porque en este Llevas a dos personajes Llevas Al tuyo Y llevas a la niña Cerrar más fuerte La puerta Por favor Ay En fin Aparte de deciros Que Bueno Yo tengo que enseñar esto O sea Mirad estas ilustraciones Entre esta Y hay otra que me quedé Vamos Muy loca Cuando la vi ¿Dónde está? Creo que además es por aquí Por el principio Creo Sí O sea Mirad esto Súper bonito Súper cookie El libro es como Muy tierno Pero a la vez Muy Diferente ¿Vale? Porque ya digo Lleváis a A la niña Y a vuestro personaje Vuestro personaje Tenéis aquí los Libretos Bueno A la chica ¿Vale? No a la niña A la chica Y luego tenéis A los compañeros Que digamos Que son Pues Imaginaros El mago de Oz O cosas así ¿Vale? Una estructura similar Y tenéis a la bestia Al constructo Al fauno Al mítico Al ogro Y al fogado El fogado Es el típico niño Que aparece Random en una historia Porque sí Así que ya digo Esto es un poco Alice en el País de las Maravillas Creo que además Lo pone por aquí Al principio Que es que eso Como el mago de Oz El viaje de Chihiro Dentro del laberinto Alice en el País de las Maravillas Y obras similares Y como digo En el manual Tú vas explorando Un poco El cambio De la chica De ciertos estereotipos O ciertos modales A Otras cosas que pasan La única Empiega Por así decirlo Que le veo a este manual Porque al final A ver No os pega ¿Vale? Es por sacarle algo Es que no puedes morir O sea Es como No puedes morir ¿Vale? Imaginaros El País de las Maravillas En el que te mueres Queda mal Entonces Ya te lo dicen Desde el principio Que no puedes morir Entonces Digamos que Arriesgate a hacer cosas ¿No? Al final también Es un poco la mecánica De haz lo que quieras Saca partido a tu personaje Porque no te vas a morir Digamos Entonces bueno No sé hasta qué punto Bueno es malo Porque a mí me gusta Intentar matar a los jugadores Pero Se les podría intentar Poner en apuros Igualmente Así que ya digo Es un manual Muy Eso Diferente Si no gustan los PBTAs No empecéis por este ¿Vale? Les hay más fáciles Porque esto de llevar a dos No O sea Esto es como Como la novia La novia de Barba Azul También es De los típicos manuales Que dices Si no has jugado en tu vida PBTA No empieces por esos ¿Vale? Les hay más sencillos Y lo que me mola es O sea La textura Es como Como cartón reciclado La portada O sea Es que es eso No es como estas Que además son brillantitos Ya lo veis Este no Este es un Me recuerda un mogollón A los A las típicas libretas Bueno Yo igual que Soy rara Pero yo tenía libretas De este material Que eran Como cartulina Como cosas así Y luego por dentro Eran las típicas de líneas O de cuadraditos De hecho debo tener por ahí Alguna Que eran verde Y tenía aquí un cuadradito Con el nombre No sé Yo digo que Lo que es la estética Me gusta mucho Y nada No sé hasta qué punto Por lo menos No en un futuro cercano No creo que de momento Dirija este manual Tengo unos cuantos Por delante Este es Obviamente sí que lo voy a poner A la lista Porque este sí que lo quiero hacer Pero tengo algunos Por delante Que dirigir Y de hecho Os voy a enseñar el siguiente Que es este de aquí Que es uno de los que va por delante Porque este yo ya lo he jugado Hace bastante tiempo Por no decir que hace un año y pico O dos Que lo he jugado Y Y es que es este ¿Vale? La torre de Rudesindus Este es un manual Que yo de entrada Si tú tienes el PDF Te lo imaginas más pequeño O sea Yo me lo Tal cual Yo me lo imaginaba de este tamaño Y es que es Ya veis No sé O sea El típico Como lo ves tan pequeñito No te imaginas Que vaya a ser de este tamaño Porque No es que sea tamaño folio Tampoco Es como más cuadrado Con tamaño folio Pero no sé No asocias El tamaño Del manual La estética El contenido del manual A este tamaño Y me llamó muchísimo la atención La primera vez que lo vi en físico Por eso Porque yo buscaba En la sección de Manuales Chiquititos O sea No esto El caso No me voy a quejar Tanto del tamaño Lo que voy a decir Es que Es un manual Que son Me recuerda un poco Lo que es En temática ¿Vale? No una ambientación Para nada Pero un poco Pues Inespectres El Serso to the limit Una cosa así ¿Vale? Porque es como Comedia O sea Esto Tú llevas a los lutines Que son como criaturillas Estas criaturillas Que veis por aquí ¿Vale? Son los lutines Y tenéis por aquí Atrás El contrato Que habéis hecho Con el mago Y es que es un juego Muy divertido ¿Vale? Porque tú llevas a estos bichos Cada uno tiene su debilidad Y si el master Lo hace bien Te va a sacar tu debilidad Para que la cagues Y para que La líes Y luego al final Cuando llega el mago Porque el juego consiste En que el mago Se larga Por ahí El pobre está muy ocupado Tiene una agenda muy llena Y está todo el día afuera Entonces los lutines Son los que se encargan De las tareas del hogar Y bueno Cuando pasan cosas Pasan cosas Eso es obvio Y siempre se lía Ya digo Yo he jugado una Creo Pero he visto varias Y es que es un juego Encima de ser un poco Rastrero con los compañeros Porque es lo típico De Mira, este ha hecho algo Voy a dejármelo apuntado Porque cuando llega el mago Empieza a sacarte la lista De Esto ha sido mal Esto ha estado mal Esto no lo habéis hecho bien Aquí ha pasado algo Entonces ¿Qué pasa? Que le tienes que cargar El muerto a otros O sea Por eso digo Que es el típico juego De Dar puñalada Por la espalda A tus compañeros Y de estar atento A todo lo que hacen Y si lo hacen mal Ha sido culpa suya Y tú Bueno, sí Que podrías portarte bien Pasar desapercibido Y no liarla Pero yo por ejemplo El personaje que yo llevaba Era el típico golotón Que le gustaba comer ¿Qué pasa? A mí me ponen Unos caramelos de azúcar De estos bastoncillos De caramelo De navidad Delante Y que dice De frente Que sí Que sé que estaba mal Que si no lo hubiera hecho No me hubieran castigado Pero mi personaje era así Y al final Lo divertido de este juego Es liarla ¿No? O sea Y ver que El castigo que te van a poner Y lo que te va a pasar Entonces ya digo Este va antes que este Ahora de dirigir Más que nada Porque yo ya lo tenía De primero Todo el PDF No tenía el físico Pero yo tenía el PDF Y yo digo Este va antes que el otro Así que por eso digo Que del underground La pondré a la cola Que luego No quita Para que igual suba puestos O baje Dependiendo de mi momento Mi estado de ánimo Y lo que me apetezca En el día ¿No? Pero que de entrada Ya digo Creo que caerá antes La torre de Rue de Sindus Que del underground Y vale Vamos a ir por el último Por hoy ¿Ves? Mira 13 minutos A nada que comente Dos minutos de este Puede salir un vídeo De 15 minutos tranquilamente Y es que Es que Yo lo siento Si me vais a hacer cosas raras Pero es que brillo Y si Lo he hecho a puesta Pero brillo Entonces Me distraigo yo sola O sea Yo lo siento Pero Es fantasía esto Así que bueno Como digo El último Bueno Tiene hasta el precio puesto Voy a hacer así Para que no se vea el precio Pero es el de Macadabre Que es la brigada De la mala muerte En el que tú llevas Siempre me lío Porque es el médico de la plaga Médico de la peste Médico de algo Sí O sea Tengo ese problema De que siempre me lío Los médicos de la plaga Con los médicos de la peste Y Y no sé Si es que se llaman De las dos formas O yo me estoy liando Y Y No sé Vale Los médicos de la peste Es que yo Porque siempre los llamo Los médicos de la plaga No sé Quizás sea cosa mía Pues como digo Lleváis a A médicos de la plaga De la peste Ay Por favor Que alguien Médicos de la peste Voy a dejarme hasta el dedo puesto aquí Ya por si acaso Se me vuelva a ir el nombre Y Y nada Realmente Tengo que decir una cosa De este manual ¿Vale? Y es que A ver Yo conocía de primero Paciente 13 Que es de la misma editorial De No Control Z Y Y La verdad Me desilusionó Un poquito Este manual ¿Vale? Porque Tú lo ves así Y dices Vale Guay O sea Van a tener un montón de cosas Y demás Pero cuando te pones a leer ¿Qué pasa? Que desde La página 51 Hasta la 130 137 Es una aventura Entonces claro Te quedas como Me falla algo ¿No? Que si más de la mitad del libro Bueno No es aquí Pero más de la mitad del libro Que empieza por aquí Es una aventura Pues Te falla algo ¿No? Aún así Precisamente Que es tan detallado Porque además va por Hexágonos Por hexágonos ¿Vale? No sé O sea Quiero probarlo Pero no sé esto Hasta qué punto En online Se podrá hacer Tiene un sistema Además de creación De los Personajillos Bastante rápido Porque es bastante O sea Bastante sencillo Tú vas tirando un D6 Y te van saliendo las cosas O sea Yo no sé hasta qué punto También eso me gusta o no Porque yo no sé Yo soy más de Sabéis que a mí Me gustan las fichas Con muchos números Y muchos redondelitos Y muchas cosas para marcar Y repartir puntos Y hacer cosas Entonces esto Sí Mola porque Tú te creas un personaje Y a los dos minutos Estás jugando Tal cual Pero por otra parte Es eso Es la cosa de Es que te pueden salir Iguales Al final O sea Son un D6 Un D6 Y cosas así Y al final Te pueden salir personajes Muy iguales No sé hasta qué punto A no sé que tires Y digas No Si se repite Vuelve a tirar Entonces Y ya digo que Me fallo un poquito Porque Obviamente es eso Después de leerme Paciente 13 Que por cierto Tenéis la reseña aquí Para nada Es spam Ya digo Me fallo algo Vale Entonces Aún así El juego está muy chulo Vale Se lee muy fácil Y ya digo Que la aventura Me llama la atención Por eso Porque es con hexágonos Y también nos explican Y demás De que si morís Si volvéis a empezar Tenéis como ya todo avanzado Porque os van dejando El plano hecho Es distinto de jugar Así que no sé Yo a mí la estética Sí que también es verdad Que me gusta O sea Yo vi esto Creo que la primera vez Que lo vi Fue en Tesoros de la marca Y a mí esto me llamó Me llamó mucho la atención Y es eso Y además Creo que es un juego Que no Que no lo he visto mucho Por Youtube O sea Igual es cosa mía Pero creo que no he visto Mucho Prácticamente por no decir Que no he visto nada Este juego Así que quién sabe Se va para la lista ya De manuales a dirigir Porque sabéis que prácticamente Tengo todos Por dirigir O la mayoría Entonces Otro que se va para la lista Y Oh 17 minutos Vale No me voy a enrollar Mucho más Os diría que Bueno Que como siempre Que si queréis reseña De alguno de los manuales Que lo pongáis abajo Pero es que de dos de ellos Uno ya lo tenéis Y de otro La vais a tener Si de alguno de estos tres Os interesa que os haga reseña Aunque también os digo Si hago reseña de estos Va a ser cortita Cosa rara Que bueno Cortita igual es media hora Porque sabéis que aún así Os voy a contar todo Pero bueno Teniendo en cuenta Que llevo reseñas De como una hora hechas Va a ser cortita Así que bueno Yo aún así Ya digo Si os interesa Reseña de alguno De estos otros tres manuales Ponérmelo abajo Que yo hago a un esfuerzo Miro a ver como lo encajo Y cuando la hago Y os la saco O sea sin problema Y nada Pues creo que no tengo Nada más que decir Que poco más Y ya alcanzo Los 20 minutos Pero bueno No voy a hacer relleno Hasta los 20 minutos Me voy a portar bien Y bueno Pues poco más que deciros Simplemente pues Que le deis al me gusta Si os ha gustado Vale Porque si no Bueno pues Dejar un no me gusta Me da igual Realmente Hombre Si dejáis al no me gusta Dejadme al abajo El por qué No se es de los típicos De no me gusta Y me voy Va Darme una explicación De por qué nos ha gustado Porque yo que sé Hablo mucho Cosas varias ¿No? Y el caso es eso Porque si os ha gustado Que le deis al like Que así yo sé Si estos vídeos os molan Que realmente Los anteriores Creo que han tenido Buena aceptación Y por eso lo sigo haciendo Porque también es Son vídeos que yo no veo En otras partes Y no sé Pues me gustan Ver las opiniones De más gente En plan Así resumiditas Y cortitas Y bueno Pues nada Pues que os suscribáis Si no lo estáis ya Que me parecería raro Que hayáis llegado hasta aquí Y no os hayáis suscrito ya O que no estéis suscritos De primero Que no os van a cobrar Que es darle a un botoncito Y ya está Y nada Pues que Espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego